Volvemos Reflexionando con los diarios Reflexionando con los diarios Y aquí volvemos, nos vamos con una batallita Oh, mi gente Ya vieron lo que había escogido Y mira, viste ya, vamos a aparecer ahora Cuando volvamos, mi gente Vamos a aparecer más el camuflaje Ok, ya tengo el título Reflexionando como próximo Vamos a empezar la batalla Vamos a apreciar el El camuflaje que le pusimos Ya vieron, está ya lloviendo Tenemos que conquistar un área en específica Venimos acá, vamos a hacer la confusión Oye, 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 pero por qué tan lejos ¡Ejo! Cuídate Cualquier cosa que aparezca alguien Alguien, pues cambiamos de dirección Esto está funcionando, ¿cierto? Pero no Vamos a ser un poquito más agresivos que otras Puede ser, vamos hermano Ya empezamos Vamos a ponerlo aquí para Decidar la trayectoria de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Subtítulos ¿Qué pasa? Vamos a ver Ya empezamos Por ahí hay aviones, vamos a cambiar de membro, a ver que es lo que hay A ver que es lo que hay Seguimos derecho, no aparece nadie todavía, a ver que me puedo explicar Hello Hay nadie en el mapa Mucho gracias, aparecieron ya Ok, perfecto, vamos Perfecto, vamos Perfecto, vamos Me... Me... ¿Qué hallo? En el mapa Mira El mapa No, no, no Y él aquí No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos atrás! ¡Marajodita! ¡Marajodita! ¡Cerradita! ¡Será esta la punción! ¡Es la punción que me da la punción que todas las que vamos a utilizar! Recuerdo que me utilizó la piloto atrás Deja! ¡Está! ¡Se nos va a estar buscando! ¿Ehh! ¿Qué estamos buscando? Ah, no, no. ¡Less! Ok. Autopilot mode enabled. Ahora me llamo. Ya estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora te incremento, porque estamos al grano. Vamos a ver. No, 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 no. Uh-huh. Nuevo shot. No, 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 no. No, no, no. … No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer este miraje simplemente para alinear las armas propiamente y tener fuego atendido. No, 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 no. No, 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 no. Acabo en victoria. Los puntitos fueron buenos Que le cause daño a... Ay, contra Si, está tan cerca ¿Qué podemos hacer? Bueno, nada Si, eso es lo que quería ver Que esto le dieron dos puntitos Y eso significa que yo puedo accionar algo aquí Ok, entonces ya son tres Ok, ¿qué tenemos? Vamos a ver Reduce total damage 20 cost Increase the reload speed of all my ships Bueno, mi gente, muchas gracias Gracias por disinconizar otra ronda más Aproximadamente Otro día tras día, tras día, tras día Así que, seguimos con esta serie Espero que les guste Muchas gracias Y hasta la próxima